¿Qué es lo que esperaban en la punta? Es importante para este grupo por todo lo que sufrió y bueno, esperemos seguir de la misma manera. Precisamente, ¿qué cambio en estudiantes del campeonato pasado, un estudiante por ahí vacilante, con este que se lo nota sólido dentro del campo de juego? Creo yo que la concentración y que el equipo maduró, porque bueno, el año pasado por ahí faltando un minuto o dos minutos para terminar los partidos, nos convertían los goles y perdíamos los partidos y bueno, ahora el equipo está bien, está maduro, sabe manejar los tiempos de los partidos y por eso es que estamos en este buen momento. ¿Les puede perjudicar jugar paralelamente la Supercopa también? No, no, no porque el equipo físicamente está muy bien, ha quedado demostrado en todos los partidos que se ha jugado y mientras nosotros tengamos chance de hacer cosas importantes en los dos torneos, le vamos a dar muchísima importancia tanto a la Supercopa como al campeonato. ¿Cuál es la expectativa del grupo? ¿Sienten la presión del público que ya está entusiasmado con estudiantes punteros o no? Sí, seguro. Nosotros no podemos quedar afuera de todo lo que pretende la gente y ahora el otro día después del partido ya estaban diciendo como que bueno, ya estábamos para campeones y nosotros la ilusión no se la podemos quitar, pero sabemos que falta muchísimo todavía y hay que seguir partido por partido y vos ganando y jugando partido por partido te asegurás que vas a estar en los primeros puestos seguro. El domingo un partido difícil en Santa Fe. Sí, difícil porque bueno, unión allá se hace fuerte, aparte viene una derrota que por ahí lo podían haber ganado el partido o empatado y bueno, yo digo que van a ir a buscar los tres puntos a muerte, pero estudiantes está bien, como te dije hoy, seguramente lo vamos a traer algún punto allá. Gracias. 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 Gracias.